El gobierno de México llevó a cabo la repatriación de 16 cuerpos de mexicanos que fallecieron tras ser abandonados en el interior de un trailer, que transportaba migrantes y que fue localizado en San Antonio el 27 de junio, provocando una ola de indignación. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración y de la Defensa Nacional, coordinaron una serie de vuelos con el objetivo de repatriar los cuerpos. Las autoridades confirman que hay al menos 44 desaparecidos, entre los que se encuentran varios niños, más de 100 casas que han quedado completamente dañadas y carreteras que han sido bloqueadas por peligrosos deslizamientos de tierra por las inundaciones en Virginia. La oficina del sheriff del condado de Bushanan reveló el martes en horas de la noche que el número de personas desaparecidas había aumentado a 44, luego de que una devastadora inundación arrasara con toda el área suroeste de Virginia, causando además destrozos millonarios. Ya pasó mes y medio de que Estados Unidos viviera la tercera peor tragedia escolar, siguen saliendo a la luz testimonios y videos de lo ocurrido en Ubalde, Texas. Se dio a conocer que un padre de una de las pequeñas que se encontraba en el centro escolar a la hora de la masacre era uno de los oficiales que acudió a ayudar. Sin embargo, sus compañeros policías le impidieron irrumpir los hechos y salvar a su hija. Starbucks cerrará 16 tiendas en todo Estados Unidos debido a reiterados problemas de seguridad, incluido el uso de drogas y otros comportamientos disruptivos que amenazan al personal de los establecimientos, reseñó la revista People. El gigante del café cerrará seis tiendas en su ciudad natal, Seattle, seis en Los Ángeles, dos en Portland, Oregon y una en Filadelfia y Washington. Starbucks dijo que los empleados de esas tiendas tendrán la oportunidad de transferirse a otras tiendas. Según The Wall Street Journal, la compañía anunció que estas ubicaciones cerrarán permanentemente a finales de julio de 2022. El condado de Los Ángeles, California, hogar de 10 millones de residentes, se enfrenta a un regreso a un mandato amplio de uso de máscaras para interiores a fines de este mes si continúan las tendencias actuales en las admisiones hospitalarias, dijo esta semana la directora de salud del condado, Bárbara Ferrer. A nivel nacional, el aumento de COVID-19 está impulsando a la variante VA5, altamente transmisible, que ahora representa el 65% de los casos, y su prima VA4 contribuye el otro 16%. Las variantes han mostrado una notable capacidad para eludir la protección que ofrece la vacunación. No cabe duda de que los héroes sin capa sí existen. Lamentablemente, el cantante José Manuel Castillo, o como era conocido por su nombre artístico, Manuel Castel, murió la tarde del martes 12 de julio en la laguna del Nainari. Tratando de salvar la vida de una mujer, estaba ahogándose en ese momento. Esto sucedió en Obregón, Sonora. Sin pensarlo, el cantante de 29 años se lanzó al lago tratando de rescatar una vida, informó el portal de noticias Diario Yaqui, que Manuel Castel radicaba en el fraccionamiento Casablanca, es decir, muy cerca de donde sucedió la tragedia. Los familiares del cantante contaron cómo sucedieron los hechos. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Música. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Música.